¡Muy buenas gente! En este video quiero enseñarles el cerramiento que hice para mi impresora 3D, el cual me ofrece muchas ventajas como la reducción de warping, menor sonoridad, almacenar el material sobrante en un ambiente controlado de humedad, me protege de la suciedad a todo el sistema y por último, pero no menos importante, mola un montón. Es muy común que al imprimir piezas que ocupan mucha superficie las esquinas tiendan a levantarse. La causa es la contracción de las capas según se van depositando y enfriando una encima de la otra. Las capas de arriba se contraen y tiran de las capas de abajo. El efecto se acumula en las zonas más extensas de la pieza y allí es donde se despega de la cama. A este fenómeno se le llama warping. Para controlar el warping es necesaria una impresora bien calibrada, con capacidad de calentar la base a altas temperaturas para conseguir la mayor adherencia posible, un ambiente controlado de corrientes de aire y un fichero bien preparado. Toda esa idea del cerramiento nace de la necesidad de solucionar el warping al imprimir ABS, que es con diferencia mucho más difícil de imprimir sin warping que el PLA y prácticamente imposible en un ambiente con corrientes de aire. Todos aquellos que habéis intentado imprimir ABS piezas grandes sin cerramiento sabéis de lo que hablo. Y vosotros diréis, pues se imprime en PLA y Santas Pascuas, pero es que el ABS es un material que soporta mucha más temperatura que el PLA sin perder sus propiedades. El acabado es más fino y además la superficie de la pieza puede luego ser suavizada por cetona. Y en rasgos generales es más resistente. Y yo quiero imprimir en ABS, por lo menos intentarlo, tener la posibilidad de elegir y llegado el momento de necesitar algún ABS, poder hacerlo. Así que el cerramiento era lo único que me faltaba tener para poder intentar imprimir ABS con resultados óptimos. Esta idea rondaba mi cabeza desde que compré la impresora 3D, allá por el Medieval Cheese Mod de Thermaltake, que fue mi primer trabajo en impresión 3D y quise hacerlo en ABS pero fue imposible a causa del warping. Luego en el Destiny Mod lo volví a intentar consiguiendo muy buenos resultados utilizando cerramientos improvisados. Incluso hice algunas pruebas con el suavizado superficial de cetona, aunque sin mucho éxito debido al tipo de pieza. Según mi experiencia, a la ABS parece un material mucho más interesante para modding que el PLA, pero sinceramente sin cerramiento, el extra de dificultad para imprimirlo no vale para nada la pena. Así que me puse manos a la obra con el cerramiento y al informarme bien sobre el tema encontré infinidad de formas de hacer un cerramiento interesante y económico. Parece que no soy el único con esta inquietud, eso es buena señal. Como ya sabéis mi impresora 3D es una Prusa original de Josep Prusa, que es muy parecida la Ender 3 de Creality 3D. Y buscando soluciones para cerramientos de mi impresora di con este video de Prusa Research, que daban una solución completa al tema utilizando mesas muy baratas del IKEA, que por su tamaño encajaban perfecto para hacer un cubo cerrado donde quepa la impresora. Me pareció super fácil y cómodo, y los resultados me parecían geniales. Saqué muchas ideas de ese tutorial que os recomiendo ver, incluso ellos comparten los ficheros para imprimir todas las piezas que necesitas para hacer ese cerramiento. Algunas de esas piezas las adopté para mi proyecto, dado que mi cerramiento es una modificación del que ellos enseñan en su tutorial, pero solamente quería darle un toque extra, ya sabéis que no puedo con mi genio. Mi toque personal trata de darle un poco de vida y personalización a un mueble, que si bien podría ser funcional y aburrido, es un mueble, tampoco tiene que hablar, pero es que cuando hice este cerramiento había terminado de ver The Avengers Endgame, estaba aún flipando con la película y bueno, decidí darle un toque Marvel al proyecto. Busqué imágenes de los personajes de la película y pensaba interpretarlos en los cristales del cerramiento, pero al darme cuenta que no podría ver lo que se imprimía si hacía opaco las ventanas, me vino la idea de hacerlo grabado a láser directamente en la ventana de Metaclato. Para esto contacté con la gente de Control X, un equipo de gente excelente y muy profesional con los que ya había trabajado anteriormente en proyectos como el Dodeca Mod, el Mini Dodeca Mod, el Minion Mod, para que ellos me hicieran los metaclatos grabados y cortados a láser. A partir de este punto, el tema se me empezó a ir de las manos. Una versión simple de este cerramiento se podría hacer con muy poco dinero, poco menos de 50€ en total utilizando 2 mesitas de Ikea, pero como me pasa a menudo si me engancho al proyecto, empiezo con algo simple y acabo con algo mucho más complejo. El mueble completo que monté consta de 3 mesas LAC de Ikea colocadas una arriba de la otra. El módulo inferior no está cerrado y es donde coloco el side, por si se corta la luz que la impresora no pare y que no se estropee la impresión, y además también sujeto a la fuente de alimentación de la impresora 3D, que la trasladé a esta posición a propósito, lejos del calor extremo del ambiente interno del cerramiento, dado que este puede llegar a estar cerca de los 50 grados durante la impresión, y a la fuente de alimentación trabajar a altas temperaturas no le va bien. El módulo del medio es donde está el cerramiento caliente principal con la impresora 3D, zona que incluso ahora está iluminada para ver el progreso del trabajo y poder detectar problemas en la impresión. El módulo superior es donde se coloca el material de impresión, tanto el que se está usando actualmente como el que tengo almacenado, utilizando el calor de la propia impresión para secar cualquier tipo de humedad de los rollos y recuperar el gel de sílice que las mantiene secas, dado que por si no lo sabéis, uno de los mayores enemigos del almacenaje y conservación del filamento de impresión 3D es la humedad. De este modo en un solo mueble tengo todo lo necesario para almacenar y poner en marcha mi impresora 3D. Os voy a enseñar como lo hice. Lo primero que hice fue montar las 3 mesas LAC de Ikea, que esto no tiene mucho misterio, son 4 tornillos y 4 patas. La primera mesa que monté es la inferior y para adaptar esta al proyecto tuve que hacer algunos cambios en la impresora 3D. A la impresora 3D le retiré la fuente de alimentación de su posición original y dado que en esta impresora la fuente de alimentación tiene además una función estructural, coloqué un módulo impreso en 3D del tamaño exacto de la fuente de alimentación en el hueco resultante para no perder rigidez en esta zona. Este soporte impreso tanto como el exterior que instalé en el módulo inferior fueron uno de los varios modelos que descargué y utilicé en mi cerramiento del tutorial de PrusaRsearch. De la propia fuente de alimentación de la impresora alimenté las tiras de LEDs que iluminan el módulo intermedio. Para esto tuve que dividir una de las dos líneas de salida de la fuente de alimentación que son de 24 voltios para alimentar un convertidor DC-DC regulable y convertir esos 24 voltios en 12 voltios que son los que necesitan las tiras de LEDs. Además prácticamente no generarían un consumo muy importante, siendo totalmente afrontable para la propia fuente de alimentación de la impresora y evitar así tener que poner un transformador exclusivo para esto. Luego agujerí la mesa, pasé los cables a la parte superior y mediante clavijas para que cada módulo sea desmontable, terminé las dos líneas de 24 voltios para la impresora y la línea de 12 voltios para las tiras de LEDs. Y de esta forma quedaría terminado el módulo inferior. El módulo intermedio es el más importante y con diferencia el que más trabajo tiene. Aquí va la impresora que se conecta a los dos cables de 24 voltios que vienen del módulo inferior. Luego instalé 4 tiras de LEDs que iluminarán todo el interior de este módulo, las uní con cables soldados con estaños, los aislé con tubos termo retráctiles y las sujeté con su propia cinta doble cara más un extra de cinta de embalar transparente para asegurar que todo quede bien fijado. Estas 4 tiras de LEDs interconectadas se alimentan ahora con un solo cable, al que pasé por dentro de la pata e instalé una clavija para encender y apagar. También instalé en este techo un detector de humo al lado de estas tiras de LEDs, el cual solo necesita para funcionar una batería y por lo que he leído dura años. El detector de humo puede parecer extremo, pero al estar ahora todo cerrado, trabajar a altas temperaturas y ser una máquina que siempre se queda trabajando sola, el coste bien merece la pena. Te quedas tranquilo por lo que pudiese pasar. Por otra parte abrí un hueco en la parte superior e instalé unos tubos especialmente diseñados e impresos en 3D para que el filamento que alimenta la impresora 3D que está en el módulo superior pueda atravesar el módulo intermedio y conectarse a la impresora. Este tubo está completamente diseñado a medida y lo hice así por varios motivos. El primero es que no instalé las bisagras del tutorial de Prusa Research dado que aumentan el alto del módulo unos 5 cm aproximadamente. Ellos lo hacen así para poder pasar el filamento por un agujero pequeño de 5 mm y que el filamento no se parta si el extruder llega al extremo de su recorrido Z y X, ya que la altura de la mesa interior es prácticamente la misma que la de impresión. El pasamuros que diseñé tiene el ancho exacto del carril de impresión y nunca se da el caso en el que el filamento pueda partirse. El segundo motivo es que pretendo instalar dentro de este pasamuros dos gomas espumas pegadas en las paredes interiores. Esto provocará que el filamento al pasar a través de ellas se limpie antes de entrar en el extruder. De momento no lo instalé porque aún estoy esperando a que llegue. El objetivo del cerramiento es almacenar el calor en el interior de este módulo y crear un ambiente térmico estable sobre los 45 o 50 grados, usando el propio calor que genera la impresora al calentar la cámara y el extrusor. Además busco eliminar por completo las corrientes de aire que hacen enfriar el material impreso, cosa que propicia la construcción del material destruido y genera el warping. Este cerramiento lo hice con metaclato de 3 mm cortado a láser y grabado directamente. Este grabado en un metaclato transparente suele ser opaco, si bien se ve algo a través, no se distingue bien lo que hay del otro lado si miras por la zona grabada. Así que Control X me propuso hacer el grabado de cada personaje de Marvel con un tramado de líneas horizontales separadas entre ellas, consiguiendo expresar la forma pero sin perder tanta transparencia. El resultado fue el esperado, ahora puedo ver lo que se está imprimiendo a través de las ventanas que tienen personajes de Marvel grabados en ellas, con un acabado fino y muy sutil, me encanta, y como soy un culo de mal asiento decidí también cortar en las ventanas, precisamente en el canto de cada unión del cubo, algunas de las figuras que más me gustan de Marvel, como la de Iron Man o la de Groot. A todo esto atornilleé los metaclatos al exterior usando tornillos de madera de 2,5 mm de grosor y envilleciendo la cabeza con unas arandelas de plástico muy cómodas, baratas y que lucen fenomenal para este caso, que le terminan de dar el toque de acabado que merecen estos metaclatos. Para las puertas utilicé unas pequeñas bisagras que tenía guardadas de cobre, atornilladas al mueble y al metaclato con unos tornillos de madera muy pequeños. Al metaclato control x ya me dejó los agujeros preparados y a medida listos para montar. Ahora solo queda colocar esta lag arriba del módulo inferior, conectar la tira de led interior al cable que sube y listo, módulo intermedio terminado. El módulo superior del cerramiento no tiene mucho misterio, es más de lo mismo que vimos en el módulo intermedio, aunque cabe destacar que para colgar la bobina de filamento en uso utilicé un soporte que comparten en el tutorial de Prusa Research, puntualmente el ajustable en ancho, al cual atornilleé utilizando dos simples tornillos de madera. A todo esto, para que los módulos no se deslicen hacia los laterales y se caigan, desclavé en la parte superior un remache pop de 25 mm de alto al que hice coincidir con unos agujeros en la parte de abajo de cada pata del módulo superior, una solución muy simple pero resultona. Bueno poco más que añadir, espero que os haya gustado el resultado y que el vídeo sea de utilidad de alguna manera. En la descripción os dejo una lista de lo que utilicé en ese tutorial y si se os ocurre hacer algo similar no dudéis en compartir el resultado por Discord. Gracias por ver el vídeo chicos y nos vemos en el próximo vídeo.